Amigos de Armexica, de nuevo bienvenidos a estos videos Reacción. Vamos a darle la bienvenida a este videíto que además es de los primeros que vemos pero con nuestra gente, con la gente a la que entrevistamos alguna vez por las calles, que nos encontramos y que quisieron compartir con nosotros. Este es un video de hace ya dos años en la florería del mercado de Jamaica. Para aquellos que no conocen el mercado de Jamaica y si vienen de visita, si no son de la ciudad o si son de la ciudad y no lo conocen, es un punto importante para conocer, no solo por la belleza que se van a encontrar ahí y porque hay mucha gente trabajadora, sino también por la riqueza no solo de comida sino de flores sustancialmente que tienen para vendernos. Mucha gente que trabaja en los campos lleva ahí su producto de flores y nada, vale la pena apoyarlo. Entonces, esto es en el mercado de Jamaica y aquí estamos entrevistando pues a los nativos mexicanos de este mercado tan querido y les preguntamos sobre qué piensan del Día de Muertos. Vamos a ver cuál es esta visión, qué nos dicen ellos. Así que allá vamos, qué es el Día de Muertos, Armexica. Bueno, pues yo digo que es una tradición, ya es una cultura que nosotros como mexicanos, pues nosotros no lo podemos perder. Por nuestros antepasados que nos han venido inculcando todo esto, pues no hay que perderla, hay que impulsar a la juventud que lo sigan haciendo. Bueno, aquí lo primero que nos dicen es una tradición, es parte de nuestra cultura, hay que impulsar a los jóvenes para que no lo pierdan. Creo que esta es de las tradiciones que sin duda yo estoy segura que no se van a perder. La amamos no solo en México, sino en el mundo, es reconocida a nivel internacional, incluso como ustedes saben, se ha hecho uso de ella en otros países, incluso para películas y de muchas otras maneras. Y creo que es una tradición que nos conecta realmente con la raíz. Ahora, hay que ver qué de esta tradición, que además pues no se llama propiamente Día de Muertos. Para nosotros, esta tradición se llama Mikailwit. Esto quiere decir, es decir, en vez de pensar en el Miklán como el lugar donde van los muertos, que es algo que nos han enseñado incluso, este es el lugar donde se van las cosas que alguna vez tuvieron vida, las cosas que alguna vez se movieron. Todo lo que se mueve tiene vida. Es un lugar de senderos, no es esta idea del lugar de los muertos, es la idea del lugar donde se van las cosas que alguna vez se movieron. Es un lugar de muchos senderos y los nahuablantes dicen justo que no es, que se habla de nueve niveles, pero para ellos hay muchos, muchos, muchos niveles, muchos senderos. Y un poco hablando sobre este camino es, estás en la vida para ir hacia ese sendero y en esta transición de la vida a la muerte, te recuerdan tus seres queridos, que es parte de esta celebración. ¿Quién eres? Para que no olvides por qué sendero caminar cuando pierdes el movimiento, cuando pierdes el calor, cuando pierdes la vida. Entonces, esta tradición, que es nuestra, se ha ido preservando durante muchos años, pero también se ha ido perdiendo algunas partes importantes del pensamiento. Entonces, vamos a ver qué recuerda la gente respecto a esta tradición. Parece que se quiere ya perder, pero volvemos a retomar y volvemos a echarle para adelante, que no se confunda con el Halloween. Para recordar a nuestros difuntos. Ah, importante. Dice que no se confunda con el Halloween. Creo que por nuestra ubicación geográfica nos ha llegado fuerte esta tradición de la parte norte, que es el Halloween. Y que sin duda también lo hacen y se vive también con mucha intensidad y es muy divertido para muchos. Pero también recordar que nosotros venimos de esta, de esta, de esa tradición. Y lo que esta señora pues nos pide es eso, es no olvidemos que esto es nuestro, que es nuestra cultura, que habla de nosotros, de la raíz. Y además, les recuerdo para los que no conocen el mercado de Jamaica, en estas fechas, pues bueno, está lleno, lleno de todo lo que necesitan para poner a sus muertos, para recordar a sus muertos. Que vienen, ven a los antepasados, nos enseñaron a, a ti, a recordar a los muertos, poner ofrendas. Ahora hay algo importante, aquí dice el chico, a recordar a los muertos y a poner ofrenda. Esta, esta celebración para nosotros tiene que ver más con los que nos quedamos que con los que se van. Es un momento para que nosotros repasemos en la vida de los que ya no están, de los que dejaron de moverse. Ellos ya siguieron, ellos ya no están aquí, ya no pertenecen al lugar del movimiento. Pero nosotros sí, y entonces somos nosotros los que realmente nos estamos celebrando también por estar vivos y por tener la memoria de recordarles a ellos. Si volteamos un poco la vista a darnos cuenta que es una celebración también para nosotros, por eso tal vez lo vivimos con tanta alegría. Porque nos estamos celebrando también el estar vivos y poder recordarles. Casi recordamos a nuestros, a los que ya se han ido, de nuestra familia y los que son importantes para nosotros. Que hay que festejar esa fecha, hay que recordar a nuestros seres queridos y este, y más aparte pues también es este, pues es un año con año. Pues ponemos, pues las flores, igual las fotos, fruta, dulces, agua, refresco, lo que se les antojaba, más que nada lo que se les antojaba. Aquí estaba hablando un poco sobre qué es lo que ponen ellos en esta ofrenda, ¿no? Y cada familia tiene su forma también de ofrendar y de recordar a los que ya partieron, a los que se fueron a otro lado. Y creo que esto es valioso porque además de eso, pues estamos reviviendo una tradición ancestral, que es pensar en la ofrenda, que es pensar en este espacio donde se ponen las flores, donde se pone el agua, donde se pone la comida, donde se está dando esta abundancia que tenemos en esta tierra. Para otros. Y luego hacemos cosas que no sabemos que pertenecen a la tradición ancestral y esto es parte de ello. A nuestros difuntitos, que nosotros que creemos que sí vienen, pues los esperamos. Muy contentos. Bueno, y también le podemos poner lo que es a la ofrenda, el pan de muerto, la flor de cempasuchi, el papel picado, así diferentes guisados que les haya gustado a sus difuntos. Lo que es el agua, tequila, cerveza, todo eso. Las gotas, pan, flor de cempasuchi, frutas, dulces y agua. Siempre los tamales, los atoles, la flor de cempasuchi, pata de león. Ah, y acá hay algo muy bello porque él está hablando además de productos que también se comían antes. O sea, el tamal, el atole, pensar en el maíz, pensar en todo lo que compramos ahora en el tianguis, que también es una tradición ancestral y que seguimos manteniendo y que no se va a morir, porque ya vemos muchos que consumimos en el tianguis, y él justo está hablando de muchos productos que antes se consumían. Entonces seguimos manteniendo la tradición. No hay manera, al principio, si es que no hay que dejar que muera, yo sin duda creo que no va a morir. Y esto es parte de ello porque seguimos haciendo cosas que pertenecen a nuestros ancestros también, que es parte de nuestra historia. La tradición, las veladoras, y ahora sí que por nada a día de hoy, pues simplemente tenemos que seguir día a día con esto, no perder la tradición, es lo más importante. Pues que se enfoquen más en nuestras tradiciones, que no las dejen perder, que sigan, que vean, que hagan lo que ven, lo que les enseñamos, para que no se pierda esa tradición. Pues para poder ser importante, pues para recordar a nuestros difuntos. Ahí está el mensaje, lo que dijo la señora es valiosísimo. Es decir, como esta es una tradición, la hemos también pasado de generación en generación. Los más chiquillos ahora también han vivido y han podido aprender de esta celebración que tenemos, esta tradición. Y creo que lo que nos toca para heredar también es esto, la tradición, la cultura. Y lo que ya el mensaje que manda a los jóvenes es valiosísimo, es no lo olviden. Es revisitar estas tradiciones, no solo esta, porque tenemos muchas, pero revisitar estas tradiciones nos permite poder perpetuarlas en el transcurso de la historia. Es decir, no es los que vienen, los que todavía no nacen. Ellos se quedarán con esto. Por eso es importante vivirlo cada año, vivirlo cada año, mostrarlo, que otros lo conozcan, que los que no saben qué es, lo vivan de nuestra boca, lo entiendan. Y este video, por supuesto, también es parte de ello. Es decir, nosotros hacemos estos videos para que ustedes, desde aquí también puedan compartirle a otros que tal vez no la conocen, qué es para nosotros esta festividad. Nosotros familiares, y pues el Halloween también es una tradición, pero es más importante el Día de los Muertos para recordar a nuestros familiares. No, que les pongan a sus difuntos sus ofrendas para que recuerden a sus seres queridos y sigan con la tradición de México. Pues ahí está. Este es un video chiquito, pero hermoso, de la gente de aquí, la gente real, la gente que como ustedes, como yo, estamos buscando reconectar. También nosotros buscando la tradición, tratando de poder compartirlo a más personas en cualquier lugar del mundo, que conozcan qué es México también, desde la palabra de la gente, no solo de nosotros o de los maestros, porque todos tenemos algo que compartir, porque todos sabemos algo de nuestra cultura. Solo falta reencontrarse, tal vez desempolvar un poco y abrir bien los ojos, porque día a día en la calle estamos viviendo el México, el México real. Esto ha sido todo por hoy. Este es un video chiquito de tres minutitos, que es el Día de Muertos. Esto es el Mercado de Jamaica. De nuevo, les invitamos a que conozcan estos lugares, a que conozcan a su gente, a la gente trabajadora, y que celebremos esto, nuestras festividades, nuestras tradiciones. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos, y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.